En Bandana era más acatar reglas, ser un personaje, adaptarme a un mensaje que no era el mío. ¿Pero cuál era el mensaje de Bandana? Creo que el mensaje más lindo fue el de convivir en las diferencias, porque éramos cinco mujeres de ámbitos sociales, formas, colores, voces completamente diferentes. Era como una diferencia entre lo que se mostraba de nuestro éxito y cómo lo estábamos viviendo nosotras, sin descanso, sin buena alimentación, sin que nos consulten nada. Es donde también nace una rebeldía de decir, yo no quiero esto. Y me voy al otro extremo y te hago una banda punk independiente. Y me voy al otro extremo. Quería demostrar que yo no era esa Barbie, yo tenía una capacidad que no me habían elegido por ser rubia, que yo tenía un mensaje, que yo me quería vestir de tal modo, me vestía como un pibe. O sea, mi femineidad la dejé a un costado por completo y fui ahí a la lucha con un mensaje muy nichiano, muy anti-masas, anti-comercial total, de hecho no me importaba ganar plata y la pasé espectacular. Gracias.